¡Ey! ¡El Pájaro Loco! Hoy presentamos la hora del té. Club de Golf. ¡Ey! Una ametría de por vida gratis a cualquiera que pueda hacer un hoyo en uno mañana. ¡Qué bien! ¡Es para... ¿Hola? ¿Sí? ¿Será mañana? ¡Qué bien! Con lo que me gusta tocar la tuba. Es mejor que practique mi tiro largo. ¡Ah! ¿Quieres decirme... ¿Qué está sucediendo aquí? Lo siento, querido vecino. Solo estoy practicando en la dirección contraria. Tengo que alcanzar por lo menos 300 metros mañana. ¡Debo ver hasta dónde puede llegar esta cosa! ¡Ah! 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 ¿Quieres ver quién puede más? ¡Ya verás! ¿Qué les parece el blanco perfecto? ¡Fuera! ¡Ah! 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 ¡Parece que tienes pelotas mías, vecino! ¡Ah! Lo que entra en mi patio se queda en mi patio. Oye, no seas amargado. Sé deportista y devuélverlas. Dije que no. ¡Ah! Ya sé. Lo que pasa es que no tienes suficiente fuerza. ¡Ah! ¿Eso es lo que piensas? No tienes tanta fuerza para soplar y devolverme esas pelotas. ¿Ah, sí? Pues mira. ¡Vaya, después de todo, estás lleno de aire! ¡Vaya, después de todo! ¡Ah! 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 Es mejor que me duerma si quiero ganar ese gran premio! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estuvo cerca! ¡Ese pájaro carpintero tiene que hacer lo que un pájaro carpintero haría! ¡Yo soy Hans von Silencio! ¡El mejor músico de tuba de todos los tiempos! ¡Pasaba por aquí y lo oí tocar! ¡Ay, maestro! ¡He oído mucho de su gran...! ¡Silencio! ¡Lo que le falta al tocar es silencio! ¡Debe ser muy bueno, ya que la audiencia que sufre de insomnio se duerme con eso! ¡Sí, sí, sí! ¿Le gustó cómo toco? ¡Duelva bien, señor Hans von! ¡Ah! ¡Loquillo! ¡No! ¡No me diste! ¡Adiós! ¡Abráñate! ¡Saludaré! ¡Deja que te bomba las manos y si va a animar! ¡Ya tengo que dormir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es hora de irme! ¡Club de golf! ¡Mmm! 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 ¡Un hoyo en uno enseguida con mucho gusto! ¡Bloquillo! ¡Hoyo en uno! ¡Hoyo en uno! ¡Ya tenemos a nuestro nuevo miembro del Club de Por Vida! ¡El Pájaro Loco! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Fin! Not Heavy Splitter en Misión Cumplida De repente, una criatura trató de sorprender a Zack Soder, quien le disparó con su arma molecular, pero se quedó sin combustible. Luego, Zack Soder decidió ir a recargar su arma a la galaxia Cooper Caps y estar listo para la invasión de esa noche. ¿Qué es lo que planean hacer esta noche, pequeños monstruos? Vamos a proteger a los vecinos de la invasión extraterrestre. ¿Quieres ayudar? ¡No! Asegúrense de que en mi patio no hayan seres espaciales. ¡No vemos! ¡Adiós! Disculpa, tío Loquillo. ¡Tormatizemos a los marcianos! Buenas noches, niños. No me molesten a menos que de verdad vean uno, niños. ¡Extraterrestres! Oh, ¿qué fue eso? Veamos qué dice el libro. ¡Este es el típico extraterrestre, estoy seguro! ¡A sus puestos! ¡Extraterrestres! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡Listos para investigar! ¿Qué es eso? ¿Qué? Pájaros, carpinteros, voladores. Oye, no eres extraterrestre. No, soy voz. ¡Voz volador! Sí, yo y Saxover estudiamos en la misma academia ya hace tiempo. ¿Conoces a Saxover? Nunca te he visto en ninguna historieta. Bueno, tengo una misión muy peligrosa. Encontrar a un extraterrestre dentro de esta casa. Léanlo todo en el próximo número o en el periódico de mañana. Ahora, adiós. Oye, si lo ayudamos a encontrarlo, también podremos salir en el próximo número. ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Vos? Creímos que tú eras el marciano. ¡No! ¡No! Pero oigan, tal vez puedan ayudarme. Estas criaturas en particular usan un... artefacto intergaláctico que les permite hacerse invisibles. Todo lo que hay que hacer para contrarrestar la frecuencia de la invisibilidad es juntar todos los radios, televisores y ponerlos en una esquina de la casa. Este lugar sería perfecto. ¡Qué bien! ¡Hay que comenzar! Sí, de aquí hasta el final. Oye, Nothead. A los extraterrestres les gusta esconderse bajo la cama, ¿verdad? Sí, hay que tenderle una trampa. Podemos juntar los radios después. ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a atrapar a ese marciano! ¿No es verdad que a la mayoría les encanta esconder cosas debajo del colchón? A veces mi trabajo es demasiado fácil. ¡Ay, qué calamidad! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡La tenemos! ¡Es vos! ¡Pobre vos! ¡Se ve muy mal! ¡Ayúdenme! ¡El extraterrestre debe haberse apoderado de su cuerpo! ¿Ya te sientes mejor? ¿Qué? Sí, bien hecho. Ahora solo aléjense de mí. Quiero decir, aléjenlo de mí. Sí, miren. Tomen esto y esto y también esto. Mejor hagan algo. Hagan algo poderoso para que puedan deshacerse de ese extraterrestre. Tengo que salir de aquí. ¡Ay, qué... ¡Es muy poderoso! ¿Por qué hay tanto ruido? ¡Ay, qué... Hola, tío loquillo. Ah, ya no cabes. Por favor, tienes que ayudarme. Todo lo que quería era robar aquí de una forma decente. ¿Se refiere a que usted no es el compañero de Saks Over? No sabes por todo lo que me han hecho pasar estos niños. Yo estaba aquí y los niños me confundieron con un superhéroe. Ven, niños. Les dije que no existen los extraterrestres. ¡Ay, ahora es hora de dormir! ¡Ah, tío loquillo! El pájaro loco en En busca de oro. ¡Qué bien! Largo a casa, Rook. Sí, este es el lugar. ¿Qué? Un tonto, no, perdón. Un cliente. Bienvenido a la tienda de post. Donde digo que si no lo tengo, cómpralo en una tienda más surtida. ¿Qué necesitas, amigo? Necesito herramientas para buscar oro. ¿Buscar oro? Sí. Mi tartarabuelo era Féder Carpintero. El más extraordinario buscador de oro. Aquí tengo un mapa. Entonces necesitas un guía. Alguien que sea inteligente, buen rastreador y que no te deje tirado. Necesitaremos eso. Trato hecho. Ya que voy a ser tu guía, tal vez yo sea quien deba ver el mapa. Lo siento. Es un secreto. Todo este viaje ha hecho que apeste a Zorrillo. ¡A bañarse! Tendré ese mapa en poco tiempo. Mi abuelito, mi abuelito, mi abuelito era bueno. Me dejó una mina de oro y me dijo no decir. ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! Al decirlo nadaré debajo de él. A robarle el nada hoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya tengo dos manos más! ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo con eso? Te doy mi palabra que no me importa que no me quieras contestar. ¡Ay! ¡Ay! Parece que eres un oso muy ocupado. Lugares que ver, personas que comer. Luego te veo. Estaré en mi oportunidad de apoderarme de ese mapa y largarme de aquí. ¡Yo llevaré el mapa! ¡Oh, bueno! Pero necesito verlo para saber dónde te bajas. ¡Bajamos! ¡Nos tenemos que bajar allá adelante! Bien, entonces voy a... ¡Ay, no! ¡Si se cae por ahí, voy a perder ese mapa! ¡Lo logré! ¡Eh, eh, eh! ¡Señor guía! ¡Adiós! ¡Lo que duele no es la caída, sino llegar al fondo! ¡Oh! 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 Un buen día siempre va adelante. El truco para poder cruzar un puente colgante es viajar ligero. Muy bien, ahora lánzame mis cosas. Ahora lanza lo que esté pesado. Un buen guía siempre va adelante. ¿Qué tengo que hacer para deshacerme de él? Yo escalaré primero y pondré estos picos para ti. Cuando te haga la señal, sube. Cuando eres bueno, eres yo. ¡Señor guía! Oro por aquí. ¡Parece que después de todo logré ganarle a ese pájaro carpintero. Ahora, ¿dónde estará ese oro? ¡Adiós! 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 ¿Y ahora cómo me llevaré todo esto? Ese oro es mío y lo voy a llevar conmigo. ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! Solo te pido que hagas lo que hagas. No me pongas en esa jaula, no. Por favor, no, no me dejes aquí, no, no. Adiós, tonto. Segundo piso, ascensor. Oye, amigo, ¿cómo te tardaste? Pero tú, ¿cómo? Gracias por traer mi oro. Yo me lo llevo desde aquí.